Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer las penas Y al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estabas pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Vi lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de dos caras Vete al diablo si quieres fingirme Despreciarte no más me faltaba Pero sin amor también se vive Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir E por qué Piensas que porque te amé Ya te vários en contra, te des cảm Gracias.